Garganta Marta, las nogaleras, el caozo, así bajan estos días algunas de las cascadas y gargantas del Valle del Jerte. Hola, soy Motores del Barrado, muy cerquita de aquí. No sé si suele ser habitual ver esta cascada con tanta agua. Normalmente siempre ha sido así en este tiempo, en esta época del año, pero con la sequía acumulada que llevábamos del año pasado, pues hace una semana bajaba un hilo de agua. Y fíjate cómo está ahora. Ojalá pudiéramos aprovechar todo este agua, ¿verdad? Ojalá se pudiera aprovechar que la zona no pasase la sed que hemos llevado en este tiempo atrás. Antonio y Isabel, ¿de dónde son vosotros? De Madrid. De Madrid. ¿Y qué os parece esto del Valle del Jerte? Pues una pasada, es precioso, nos encanta. ¿Dónde está esa sequía que dicen? No existe, no hay sequía. A la vista está. La responsable de esta estampa responde al nombre de Emma, enésimo frente del invierno que ha descargado su fuerza en forma de agua y nieve. José Pional ha sido una de las localidades donde más ha llovido a lo largo de la última semana. De toda España. Sí, ha llovido bastante, han caído unos 400 y pico de litros y hemos pedido datos porque ayer tuvimos una avería, no le decíamos señal por el tiempo o no sabemos por qué, luego lo hemos subsanado y eso. Y como ven, no solo ha llovido, sino también aquí hay nieve. ¿Cuándo nevó? Ayer y el nevó. La pasada en Pionaz estamos un poco más alto, estamos a 100 metros, a un kilómetro de Pionaz. Entonces en Pionaz nevó, pero se quedó en agua. En cambio aquí es más... Aquí en Cuajón. Sí, aquí en Cuajón, exactamente. Muchas gracias. Y aquí en la Valle del Jerez, ¿por qué no llueve tanto? Bueno, pues en los primas, muchas cosas. Claro, o sea, aquí en Nava Concejo ha llovido de lo lindo a lo largo de la última semana. Sí, llevamos una semana que es muy bien. No nos esperábamos esta cantidad de agua y bueno, nos ha venido de maravilla para el campo. Y por lo que se ve, viene la semana sucesiva, viene igual. Aquí, que prácticamente todo el mundo se dedica a la cereza, os viene bien o os viene mal, que lleva tanto. Exacto. Ahora nos ha caído en un tiempo propicio, porque ahora vendrá la floración, al coger humedad la tierra, pues la floración sale mucho más densa, más fuerte, bonito, bonito, bonito para verlo. Y todo el agua que arrastra el río Jerte, bueno, por lo menos se embalsa en lo esencial, que el paraguas valdrá, ¿no? No, hay un pantano por encima de Plasencia que sirve para regar, para que se sueltan ellos para beber y bueno, y las fincas para regarlas. Porque igual que coge agua, mucho caudal, también la suelta en poco tiempo, ¿eh? Vicente, milagros, parece ser que ha salido el sol, la lluvia nos ha dado un poquito de otro agua, pero eso sí, el paraguas en la mano por si acaso. Por si acaso, claro. Porque aquí ha empezado a llorar en el pasado y no ha dejado de hacerlo todavía. Mejor, hace falta. ¿Te falta la verdad? Sí, llevamos ya por lo menos casi 14 días lloviendo y por las noches bastante. ¿Y por qué llove tanto aquí en el Valle del Jerte? Porque antes no ha llovido. Y entonces aquí en el Valle del Jerte, la gente, yo no, pero la gente vive del agua. Porque si no hay agua, los brutales no funcionan, no van bien. Ya me he dicho que aquí en el Valle del Jerte hay un micro piema tan especial que hace que sea una de las zonas más llovizas de España. Así parecido a Galicia. A Galicia, ¿no? A Galicia, una pluviometría, tanto como en Galicia. Ramón, con todo lo que haya llovido, ¿auntiene usted que comprar agua? Sí, tengo que comprar agua, sí, porque está muy seco la cosa y vamos mal a esto. Como no he cambiado esto, va muy mal, ¿eh? Pero aquí ha llovido bastante en la última semana. No, no ha llovido bastante, no. Tiene que llover más. Tiene que llover más todavía, sí, sí. Porque está el campo seco, ¿eh? Ahora es bueno para que llueva, para que coja los abonos y coja todo eso, porque el campo es muy necesitado del agua. Y nosotros también, claro, las personas. Ojalá bajara el río como baja todo el año, ¿eh? Ojalá yo. Porque la riqueza que tenemos aquí en el Valle era el río. Y lo estamos perdiendo por eso. Por la sequía. Por la sequía. Tiene que haber llovido en el mes de octubre y noviembre, tiene que haber nevado. Y la niebla que conozca los mananciales para que venga el agua en el verano, ¿entiendes? Y esto es muy importante. Por eso, claro, dependemos aquí de la fruta. Y si no sube, pues... Y que no duela luego con la fruta, ¿sí? Es verdad. Que llueva ahora, ¿eh? Pero luego ya de todo, me he eneje ya, ¿eh? Exacto, claro. Que es lo importante, ¿eh? Ojalá viniera el río como viene ahora, que viene así todo el año, ¿eh? Bueno, en el verano tampoco tanto, tanto, que no nos podríamos bañar entonces. María, parece ser que ahora no llueve, ¿eh? Llevamos toda semanita de agua, ¿eh? Pero mucha tela, porque, a ver, bueno, está limpiendo un poco que hacía falta lluvia, entonces, la verdad, es un incordio, porque llevar paraguas y demás, pero hacía falta llover porque hacía... no había nada. Pero bueno, con un buen abrigo y un paraguas, como dices tú, se puede salir a la calle perfectamente. Perfectamente, sí. Y lo que da gusto ver es cómo baja el Jerte, ¿eh? Hombre, es que ya tocaba, estaba muy seco, que este verano, si no, se nos pone el agua mala y entonces tiene que haber mucha agua. Y todo este agua es en boca en el río Jerte. La imagen que mejor da muestra de todo el caudal recogido es este embalse de Plasencia que, a día de hoy, se encuentra al 70% de su capacidad.